bienvenidos al canal de que lluvia torrencial señores esto puede ser el presagio de una bonanza mucho dinero de por medio y acá catalina tiene la respuesta dentro de poco la carrera también vamos a robar banquillos esta supera toda mi locura supera qué dolor ok ya voy abrimos la puerta cerramos la puerta y sorpresa sorpresa acá hay peligros señores qué agresividad dios mío qué trato por dios por dios señores es lo único que le atraca el banco que tal ha sido sabía que te gustaría mirar de nada pensaba que vamos a conseguir pasta lo grande bueno no 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 quiero saber ya le aburre si llegue a ella porque solamente piensa en dinerica dinerica la campos bien vamos hasta el banco el otro lugar no sé cuál era y cuando lleguemos vuelvo a hablar con ustedes antes de eso no quiero saber no 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 se ha hecho mentira jajaja es ahí ahí estamos against old woods bueno vamos a ver qué pasa no eres hombre cargas explosivas donde dios ha sacado eso métete dentro de la casa de la puesta y cállate pendejo Estamos en la casa de apuestas señores Y ahí está, abre la puerta de atrás O te vuelvo la jodida cara No es supuestamente vidrio blindado Y tocaron la alarma señores Ahora sí, se viene lo bueno, lo lindo Lo bello, lo bello, lo bello Bueno, ya parezco italiano A ver, aquí vamos señores Y vamos a reventar esto Ahí está, ahora Nos vamos a la cajita fuerte Ahí está Goodbye, caja fuerte Uh, ahora tengo que pelear con la policía Yo me olvidé de agarrar el chaleco Cosa jodida, vale, lo tengo Joder, ya era la hora, atacan, le dice ella Uh, qué maltrato, qué maltrato señores Y aquí se viene lo jodido Porque la verdad que no estoy preparado Eh, eh, eh Eh, qué pasó Ah, sí, es cierto, cierto, cierto Vamos rápido, vamos rápido Vale, subiste estúpido Subiste estúpido Y ahora tenemos que irnos Ahora tenemos que irnos a la acción señores Acción, amor, gozo Pasó A ver Dios mío, hasta esta zona tenemos que irnos Esto está que arde Esto está que arde señores Este es el lugar donde hicimos la misión de la ambulancia Ahora que me recuerdo No, 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 no me cague la pelota No me cague la pelota No me cague la pelota, pova Oh, oh, oh Bueno, no vamos a esta zona Acima, oye Eh, despacio Ah, me vio el estúpido Me vio el estúpido policía Me vio el estúpido Me vio el estúpido Encima viene entre dos Entre dos estúpidos vienen Vamos señores, acción, acción, acción en el canal de I ya vamos a llegar, vamos a llegar señores, ah el dobla pelotudo, mira lo que me pincharon y no me di cuenta, ahi esta en el paint and spray, no hay tiempo para ver si pinchamos o no, vamos directo, ahi esta señores, ahora si hay tiempo para ver, ahora ya me puedo cuando me pone esas lucesitas parpadeando, ahi me dan ganas de cometer crímenes, bueno atención señores que vamos a llegar a la casa de Catalina señores, Catalina. ya estamos llegando a la casa Catalina, estamos por, por señores y esto ha sido, esto fue rapidísimo, fue rapidísimo, mi profesor es Scar Johnson, aqui tienes tu parte hombre tono y parece la prostitución a que le llevamos, bien señores superamos la misión, superamos facencio para todos, no mentira cualquier cosa estoy diciendo, gracias chicos y hoy quiero les invito a que se pasen por el canal de youtube que está ahí en la pantalla de sus ordenadores señores pasense por ahí, pasense, vale la pena en serio, yo tengo amigos youtubers de buena calidad, a ver, hola, aquí vienes entusiasmo, pensaba que era de una de tus prostis baratas, nena tienes que calmarte una vez, me calmaré cuando vengas, pero si acabo de venir pelotudo, pero si acabo de estar contigo, acabo de terminar la misión, me dice, cuando venga me calmaré, parece que es un poco obsesiva, apenas obsesiva esta chica, bien, gracias si les gusto, like, favoritos, compartan el vídeo y nos reencontramos, chau!